¿Qué es mi mamá para mí? Imagínate tú todo. Ella es quien me ha enseñado desde lo más simple hasta lo más complejo. Además, es alguien con quien siempre puedo contar. Incondicionalmente. Mami. Oye, necesito que te quedes un rato con las niñas hoy. Es que tengo un casting muy importante. Ay, no. Hoy no puedo, Robert. Tengo un compromiso. Mira, el sábado es mi aniversario de boda. ¿Tú crees que te pudieras quedar con ella? Ah, bueno, sí. Ah, no, no, no. Espérate, no. No. Ahora que me acordé, Jorge Lorenzo me invitó a ir a Los Cayos. Así que, lo siento, no. Si quieres, el fin de semana que viene. Ah, bueno. No, 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 no. Perdóname, perdóname. Ahora me acuerdo. Que tengo que ir a hacerme las uñas. Además, es la persona preferida de mis hijas. Y el tiempo que pasan con ella es tiempo muy bien aprovechado. Abuelita, ¿de qué quieres hablar? Es quien más se preocupa por mi salud. Me ha salido un grano aquí en la nariz. No te lo toques. Ese es el triángulo de la muerte. Por ahí pasan muchos vasos sanguíneos que conectan con el seno cavernoso. Puede sufrir trombosis, meningitis, pérdida de la visión y en el peor de los casos, la muerte. En mis relaciones amorosas siempre he sido tolerante y comprensiva con mis parejas. De hecho, siempre bromeo diciendo que se lleva mejor con ellas que conmigo. ¿Española? Yo no entiendo. No es alta, no es bonita, no se arregla. Tiene ese pelo que parece cortado con una cegadora. No se hace la manicure. Oye, a mí me da pena que la vean conmigo. Es alguien en quien confío 100%. Solo me siento tranquilo si dejo a mis hijas con ellas. Con nadie más. Ay, Daniela de lo mejor, grandísima ahí jugando. Sí, mi amor. Sí, bye. Además cocina riquísimo, eh. Ay, Alicia, como tú eres española, no debes conocer la comida típica cubana. Mira, puerco asado y arroz y frijoles. Gracias, señor, por este día, por esta cena, por permitirnos sentarnos a la mesa con los amigos, con toda la familia, pero sobre todo con este puerco que hemos cocinado con tanto amor. Y por el arroz y los frijoles. Y fue ella quien me enseñó a cocinar a mí. Estoy muerto de hambre, ¿qué hay de comer? Ay, mi amor, era una sorpresa, pero mira. Puerco. Y arroz. Y frijoles. Daddy, daddy, I want a hamburger. Ay, no, si te tengo algo especial, mira, puerco. Y arroz. Y frijoles. Y lo más importante es que me siento cómodo con ella y que me da la libertad para hacer exactamente lo que yo quiera. ¿Quién era, hijo? Mi representante, que como esta semana estrenamos oficialmente Gay 8, ya está todo soldado, hasta dentro de un mic. Ay, qué bueno, Robert, qué bueno. Sí, lo que pasa es que por eso mismo, mami, nada más que me dieron entrada para una persona para el estreno. Y tú entiendes que yo tengo que llevar a Alicia, ¿no? Sí, claro, claro, hijo, como no lo voy a entender, claro, si ella es tu esposa. Y tú la conoces hace 10 años nada más. Y a mí me conoces de toda la vida, yo te di la vida. Y me sacrifiqué mucho para lograr que tú fueras el hombre de bien que eres, pero nada, no importa. No te preocupes, yo te saco entrada para la semana que viene y la semana que viene lo veas, más la hora está más corrida y todo. Y es que siento que estoy incubando una gripe. Y sé que voy a estar con fiebre toda la semana. Esta gripe está enseguida y a mi edad. Creo que dentro de poco tu mamá se te va. No, mami, ¿no me digas eso? Ay, no, no me hagas caso, hijo, no me hagas caso. Es que me paso todo el día aquí encerrada, sola y nada, caigo en un hueco negro de depresión, pero no me hagas caso. Mira, vamos a hacer una cosa, yo voy a hablar con Alicia y entonces Alicia es la que ahora tiene y tú vas a... No, 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 de ninguna manera, yo no quiero que tú te busques ningún problema con tu esposo. No, pero qué problema va a haber, no, no va a haber ningún problema. Ella va la semana que viene y tú vas esta semana y ahí seguro te encuentras con gente que ha trabajado contigo en Cuba y te anima. De verdad, insisto, insisto, yo quiero que tú vayas conmigo esta semana. Bueno, si tú insistes. Por esto y por mucho más, te deseo muchísimas felicidades en tu día, mami. A ti y a todas las madres cubanas. Desde aquí, desde la familia Pérez, feliz día de las madres. No, 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 no.